Muy bien, buenas noches a todos. Seguimos con Overwatch. Terminando el día de la beta, una caja más tenemos de botín. Muy bueno. Diseño para Torholt. Diseño para Tracer. Que si sé pensar, ¿sabe un submarino nadar? Bueno. Después de Lucio, que aunque no lo uso. No me cae de agrado Lucio. Buscando partida, volvemos de las últimas. Después va a haber más videos en cuanto me lo compre. Tengo que aprovechar la beta y como juego de todo un poco. O sea que estamos jugando. No. 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 No hay tanques y no hay aportes. No hay tanques y no hay aportes. Yo creo que estoy dispuesto La verdad que es un jabalí Muere, muere, muere Quedan 60 segundos No, no, no ¡Zombardeo en camino! Estamos perdiendo el objetivo ¡Zombardeo en camino! ¡Zombardeo en camino! La jugada de la partida ¡Zombardeo en camino! 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 Prepara tus defensas Seguimos un rato de tanque Soy un apocalipsis de un suono granate No me gusta perder el tiempo Bien Estamos todos voladoras Este mapa es nuevo para mi Jugué, pero tampoco jugué Contado al día Me hubiese encantado, pero no Bueno Pero bueno, va a afectar la oportunidad cuando lo compro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se aproximan enemigos Detengan la calle De vuelta ¡Torreta de enemigo, adelante! Tampoco lejos... El punto... No se puede combustible... ¡Gracias! Un beso, adelante! El enemigo avistado... ¡Para! Te tengo en la mira. ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡El dragón te consuma! ¡Qué mal te pidieron! ¡Qué pido! ¡El dragón te va muy mal! ¡El dragón te consuma! ¡El dragón te consuma! ¡El dragón te consuma! ¡El dragón te consuma! Vamos a ponerlo ahí. ¡Pare un poco! Ahora todos somos soldados. ¡Dios! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Torreta enemiga adelante! ¡Deberías haber tenido cuidado! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Bien! Quedan 60 segundos. ¡Mi correta está bajo ataque! ¡Estoy querido! ¡Torreta enemiga! Vamos a ayudar a nuestro botán Quedan 30 segundos ¡Solver! ¡Solver! La jugada de la partida ¡Épico! ¡Prepárate para atacar! ¡Prepárate para atacar! ¡Prepárate para atacar! ¡Prepárate para atacar! ¡Vamos! ¡Prepárate para atacar! 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 hay problemas de arriba cambiando de posición la muerte se avecina la muerte se avecina oh je me jose c'est un proche un transporteur un transporteur destruido Ah, necesito vida, acá hay vida Punto de control, fue activado Debo detener ¡Llueve justicia desde el cielo! ¡No creo de mágica! ¡No! ¡No! La venganza será mía ¡Muevanes, Akaruga! ¡Torreta enemiga, adelante! ¡No! ¡No hay muerte se avecina! ¡No! 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 ¡Torreta enemiga, adelante! Bien, bien, no me atigüe. Esta vez le pondré fin. Tenemos que seguir avanzando. Es la hora de... La venganza será mía. Sí, ya sé. La carga llegó al punto de control. Tampoco. Tranco tiradora. Cambiando de posición. No hablas en serio. Me apoderé de la calma. No he de justo. Esta es mi maldición. Desde las sombras. Me llevaré la carga. ¡Que el dragón te consuma! La carga se acerca a su destino. Cambiando de posición. La venganza será mía. Vamos a continuar con esto. La carga se acerca a su destino. Total, ya es montado que le va a llegar la carga. Ya haría que para ver quién gana. Objetivo terminado. Cambiando de posición. Francotiradora. Muerte. Reformación con la carga. ¡Muevanla! Siempre la voladora. Sin que aparecer para molestarlo. Esta es mi maldición. ¡Tomen esto! Llueve justicia desde el cielo. Bombardeo el camino. Muero de hambre. Estamos por perder ahora. ¿Qué pasa? Estamos dejando el área. Mi habilidad máxima casi está lista. Lugawaga, que me gusta consuma. Pongamos esto en marcha. Reinhardt a tu servicio. 60 segundos. Cambiando de posición. En marcha. . Quedan 30 segundos. . . Intentemos otra vez. . . . . . . . . . ¿Quién puede hacer esto más que nosotros? ¡Ataquen! ¡Saltan! Al corazón creíste que me había olvidado ¡No puedo apuntar por... ¡Muere! 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 Listo Tengo que irme disparando la última vez La jugada de la partida ¡Bombardeo en camino! ¡Bombardeo en camino! ¡Bombardeo en camino! ¡Épico! Un poquito vamos... Tengo una más Así pasamos al 8 ... ... ... ... ... ... Salía de héroes. Me falta probar... ¿Dónde está? Ahí está. Mira, vamos a Japón. Prepara tus defensas. Bien, defendemos. Vamos con el enano. Vamos con Tornhunt y usamos la nueva esquina. Construcción y demolición. Hay que buscar una zona. Voy a poner un plato de reca... Enemigos, a 30 segundos. Todos de brazos cruzados. Hay mucho por hacer. Oh, gran potencial. ¡Hagámoslo! ¡Maldita máquina! Enseñales lo que puedes hacer. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se aproximan enemigos. Perfecto. Los llevaré hasta mi red. Están destruyendo mi torreta. ¡Mi pequeña! Para, reportándose. ¡Torreta desplegada! A ver. Bueno. ¡Gran potencial! ¡Alájenlos del punto! ¡Están ocupando el punto! ¡Deténganlos! Están ocupando el punto. ¡Maldita máquina! ¡Ajá! Está colombiano que no me hagan el poder. Ahora todos somos soldados. ¿Qué es eso? ¡Meno trabajo para mí! ¡Te veo! ¡Nadie puede esconderse de mí! ¡Desperazón! ¡A el bastillo! ¡A el bastillo! ¡Viva el line! ¡Viva el line! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te tengo en la mira! 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 Todos, sanense Sí, par La misión todavía no termina Quedan 60 segundos Siempre hay más tanto para destruir Quedan 30 segundos Presionenos ahora, vamos a perder Quedan 10 segundos Nadie puede hacer esto más que nosotros ¡Ataquen! El objetivo es mío Que me dispal de todos lados también Vamos a no poder Voy a tratar de streaming por ahora Puntos, damen puntos No, a mí, a mí, a mí Vamos a abrir el botín Perfecto Oro Muy bien Esto es todo por hoy por el Overwatch ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!